Todo lo que ha venido contra la vida, le hizo todo lo que ha trancado, perturbado, que no le ha permitido desarrollar todo su talento, toda su habilidad, todo ese don que tú le has dado, en el nombre de Jesús esta noche lo desatamos. En el mundo espiritual todo lo que ha sido lanzado contra Él, toda palabra, toda brujería, toda hechicería, toda palabra de maldición, toda palabra de envidia,